Y estamos en comunicación con Constanza Caciota, que es justamente la coordinadora de proyectos de desarrollo local de la empresa Total Energies. Constanza, buenas tardes, gracias por atendernos, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, un gusto, un placer estar acá. Bueno, yo decía, tiene un impacto positivo, porque no solamente tiene que ver con un acercamiento de las compañías, que es algo que reclamamos permanentemente algunos comunicadores, que haya una cercanía, que haya un contacto de las grandes empresas con la ciudadanía, con aquellos que forman parte de esta sociedad donde se desarrollan todas estas actividades productivas. Y esta vez con, digamos, quienes están educándose, que también es tan importante para que vean en esta industria una posibilidad a futuro. Contanos un poco cómo nace esta idea del programa Puertas Abiertas a la Comunidad. Bueno, el programa nace hace algunos meses atrás. Nos juntamos, estuvimos trabajando con varias áreas de la empresa, de Total, y un poco lo que vos resaltás, ¿no? El objetivo era acercarnos cada vez más a la comunidad. Para nosotros el diálogo es fundamental, es uno de los pilares de la gestión social. Y empezamos a pensar cómo poder generar mayor cercanía, cómo poder hacer que distintos actores de la comunidad puedan visitarnos. Creo que había como una cuenta pendiente en este sentido, ¿no? En el sentido de qué es lo que hacemos, a dónde lo hacemos, a dónde estamos. Así que, bueno, lo que hicimos fue planificar una actividad que fue una prueba piloto. Elegimos como primeros invitados a los chicos de la EP8, que cumplían en 80 años la escuela, es una de las escuelas técnicas más grandes de la ciudad. Y ellos nos venían comentando de que necesitaban hacer prácticas profesionalizantes. Entonces hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación, con la parte de Educación Técnica, liderada por Oscar Frazones, y trabajamos también con la unidad de enlace del Ministerio. Y todo el proceso de formación que se dio en la visita a la planta fue tomado como una práctica profesionalizante para ellos. Así que, bueno, no me acuerdo si la he escuchado, bueno, yo creo que fue. Sí, sí, sí. Organizamos toda la actividad, recibimos más de 33 alumnos y algunos docentes que nos acompañaron. Y la verdad que fue un éxito la iniciativa, no solo para los alumnos, sino que también lo que más me sorprendió, que me sorprendió muchísimo, fue nuestros compañeros, mis colegas, que pudieron dar un montón de charlas y cómo ellos tuvieron la dedicación que tuvieron hacia estos alumnos. La verdad que fue una experiencia única, súper emotiva. Claro, digo, debe ser una experiencia de ida y vuelta, ¿no? Desde los alumnos que reciben de los trabajadores, los integrantes de la compañía, y los integrantes de la compañía, que yo imagino que deben recepcionar todas esas curiosidades, esas inquietudes y además las expectativas, ¿no? De lo que puede, tal vez, siendo estudiantes de escuelas técnicas, depararles el futuro en un espacio, un lugar de trabajo en una tarea similar, ¿no? Debe haber sido muy interesante. Totalmente, las expectativas y también lo que sepan, digamos, que puedan aprender o estar en un día de lo que es la realidad, ¿no? De lo que es estar, en este caso, la planta de Pichana, que está a 50 kilómetros de Mielo, que vean las distancias, ¿no? Que sepan lo que es distintos sectores que hay en la planta. O sea, no solamente estuvieron en la parte de la planta en sí mismo, sino que pudieron ir a, le dimos charlas de seguridad, trabajamos también con el IAPG, le dimos charlas sobre matriz energética, ¿sí? Y la transición energética. Y pudieron también visitar todo lo que es la parte de seguridad. Bueno, la verdad es que fue un recorrido bastante amplio. Claro. Pudieron estar, sentir lo que es un día de estar en una planta. Claro. La compañía tiene 45 años aproximadamente en la Argentina. ¿Había realizado experiencias de estas características antes? Tuvieron algunas experiencias, va, la empresa tuvo, tuvimos algunas experiencias pasadas, generalmente con universitarios, ¿sí? Con alumnos universitarios. Yo creo que lo que diferencia el programa Puertas Abiertas es que es una actividad que está planificada. Ya quedó para quedarse en total y la idea es en febrero no solo hacerla en Pichana, sino también repetirla en nuestra otra planta que es San Roque y ahí vamos a invitar a los vecinos, ¿sí? No es que siempre vamos a sostener o invitar al mismo público. La idea es poder ir variando. En este caso, los vecinos también son una cuenta pendiente, ellos pasan cerca, nos ven, pero hay de cerca que lo que hacemos. Pero la idea es invitarlos a que pasen un día entero con nosotros. Claro. Y digo, esto tiene que ver con la participación de la compañía, por supuesto, del sistema educativo público y también del IAPG, ¿verdad? Nosotros optamos por darle participación al IAPG, sí. Para nosotros el IAPG es un actor fundamental dentro de la industria. Sí, claro. Y Fernando Alperín, seguramente lo conoces, es un capacitador, se encarga de lo que es toda la divulgación científica. Y, bueno, el programa de Puertas Abiertas, si bien se hizo en este caso en Pichana, Fernando Alperín también estuvimos auspiciando charlas que se dieron durante toda esa semana en más de ocho escuelas técnicas en toda la localidad de Neuquén. No fue solamente el viaje hasta Pichana, sino que todas las escuelas técnicas, la mayoría de las escuelas técnicas de la ciudad pudieron participar de la charla de la matriz energética de Argentina, cómo son las matrices energéticas de otros países y el concepto de transición energética. Claro. Y, digo, el tema, que es un tema que normalmente hace ruido, que es el tema medioambiental, a partir de que la planta a que fueron a visitar trabaja con el tema de GNL, surgió el tema este de la preocupación, digamos, de la transición energética, de mejorar la calidad del ambiente. Los chicos siempre consultan, sí, es una de las inquietudes principales, ¿sí? Sus principales preguntas están basadas en cuestiones ambientales, nos preguntan mucho sobre otros tipos de energía, la compañía está en un proceso de transición y es una compañía multienergía, hoy Total Energies, por eso el cambio también de nombre, no es solo vinculada a hidrocarburos, al contrario, Total Energies en Argentina está más vinculada al gas y al petróleo, pero también está trabajando con otros modelos de energía. Así que también se les explicó sobre esas temáticas. Pero ellos siempre consultan, siempre consultan sobre el tema ambiental, y no solamente sobre el ambiental, sino también sobre la seguridad, lo que implica vivir en un yacimiento, la verdad que hicieron consultas sumamente interesantes. Yo te quería consultar sobre también el tema de cómo vieron ellos a la cuestión de la seguridad, ¿no? Porque uno para ingresar a un yacimiento tiene que cumplir con un montón de reglas de seguridad, desde la vestimenta, el calzado, además de estar preparado para entender cuáles son los circuitos por donde se puede caminar, cuál es el rol en el caso de una emergencia. Digo, ¿esto también forma parte de todo lo que se les explica en una charla como esta? Es lo primero que hacemos. Claro, es lo primero, ¿verdad? Es lo primero que hacemos. Digamos, ellos ingresaron a la planta y lo primero que se hizo fue una charla de inducción, ¿sí? Y una charla de seguridad en donde se les cuenta cuáles son las medidas que hay que tomar en caso de que se da algo. Se les habló de los elementos de protección personal. Nos pasó, por ejemplo, que ya nos dimos cuenta desde entrada cuando estábamos en la escuela y que algunos chicos fueron con short, es un día de muchísimo calor, pero bueno, teníamos mamelucos obviamente a disposición, pero sí, eso y después el tema de sacar fotos, no tener muchísimo cuidado, dónde se puede sacar fotos, dónde no, pero la verdad es que súper respetuosos los alumnos, súper interesados, muchos vinieron con currículum, lo cual nos sorprendió, ellos tuvieron la iniciativa de traer impresos sus currículums, así que, y además, digamos, cuando nosotros, ellos visitaron, lo que hicimos, trabajamos por postas, una era la vista de la planta, otra era una charla de seguridad específica para que no solamente vean lo que es la inducción de seguridad de estar ahí adentro, sino lo que es ser un profesional de la seguridad, ¿sí? Sí, así que ellos pasaron por varias postas adentro de todo lo que fue la experiencia de Puertas Abiertas. Me surge la pregunta de, bueno, cómo es la, dos preguntas, uno sobre la regularidad de estas visitas con diferentes actores o públicos de interés, y la otra es si existe una continuidad en la relación, ¿no?, con los estudiantes, sobre todo, que van con esta expectativa de llevar un currículo en mano, ¿qué pasa con esas dos cosas? ¿Con qué regularidad se va a ir haciendo este programa? ¿Y qué pasa con las personas que muestran algún interés en tener una oportunidad dentro de la industria? Bueno, mira, en realidad la escuela, la EP8, para nosotros no es nueva, es una escuela con la que ya veníamos trabajando, trabajamos este año con un programa de seguridad vial, así que es una escuela a la que solemos ir y visitar. La regularidad que va a tener Puertas Abiertas, pues, está planificado este año, se hizo la prueba piloto, como la prueba piloto salió, la verdad que muy bien, estamos muy contentos, la idea es el año que viene a repetir entre cuatro y seis experiencias más, en el transcurso del año, con distintos actores, como te comentaba, escuelas, vamos a volver a repetir con escuelas técnicas, vamos a invitar a vecinos, seguramente a periodistas, van a ser también unos de los invitados, y después en relación a lo que comentaba sobre las personas que llevan a los niños, que llevan a su currículum, nosotros, una de las actividades, digamos, dentro de lo que fue la actividad de Puertas Abiertas, estaba una persona de Recursos Humanos, que fue la encargada de recepcionarles los currículum, pero además contarles de cómo continuaba todo esto, ¿no? Digamos que tienen que cargar en una página, bueno, cuándo se generan mayores posibilidades de trabajo, que generalmente están vinculadas a ahora que va a haber vacaciones, ¿no? Entonces ellos pueden entrar por ahí, en un reemplazo en las vacaciones, y después, bueno. Pero todavía, digamos, no podemos prometer nada. No, no, claro. Bueno, además estamos en un momento de incertidumbre de qué es lo que es, cómo va a ser el contexto, ¿no? Hacia adelante, así que me imagino. Y digo, también entonces tiene que ver con explicarles cómo se ingresa al mercado laboral, ¿no? ¿Existe dentro de la compañía la figura de pasante? No, nosotros no tenemos, no en Neuquén, ¿sí? En Tierra del Fuego tienen prácticas profesionalizantes que son más largas, digamos, más extensas que las que se hacen acá. Y sí, en Buenos Aires sí hay pasantes. Yo digo que no, pero no en Neuquén. En Buenos Aires sí hay pasantías y en Tierra del Fuego hay estas prácticas profesionalizantes más extensas. Bien. Entonces, digo, a ver, perdón que insista, la próxima experiencia sería, imagino eso que el año que viene ya, ¿verdad? La próxima experiencia va a ser el año que viene. La idea es esperar hasta ahora que pase un poco el calor de enero y pensar que la gente que está en la planta va a estar en algunas de vacaciones, con lo cual van a haber reemplazos. Y la idea es a partir de febrero, marzo, retomar el calendario y seleccionar distintos grupos de interés que puedan participar. Bien. Yo te voy a dejar una sugerencia, obviamente, con todo respeto, que lo he hablado con gente de otras compañías, con gente de Shell, con gente de Old del Val, que siempre el tema medioambiental es un tema muy demandado en cuanto a información y ojalá todas las compañías empiecen a trabajar de dar información a la comunidad sobre todo lo que hacen, porque verdaderamente algunas compañías hacen mucho en materia de la búsqueda de la reducción de emisiones de gases de efecto en Bernadero, la remediación de espacios donde se han realizado trabajos. Es decir, yo sé que hay muchas iniciativas. Muchísimas, sí. Inclusive la aplicación del gas ya como una transición en el uso de otros combustibles fósiles, como el gasoil, para algunas actividades. Pero estaría bueno que lo contaran mucho más, que no se cuente el Día del Medio Ambiente, sino que se cuente como una práctica. Eso se varía también una cercanía y una tranquilidad a la población de que las compañías no solamente dicen, sino que también están haciendo, que lo están mostrando y contando a la comunidad. Se lo he señalado a gente de la industria, pero bueno, ya que estamos charlando, que no nos escucha nadie, te lo digo a vos, que imagino que lo vas a recepcionar y es interesante. La gente necesita tener permanentemente información de la industria de lo que está haciendo en materia de cuidado del medio ambiente. 100% de acuerdo y un poco puertas abiertas refleja esto, ¿no? Refleja la apertura, refleja el diálogo y en total está en ese cambio. No solamente con un montón de iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible, a la sustentabilidad, sino también en un cambio en la apertura del, no del diálogo, porque siempre tuvimos un excelente diálogo con todos los actores, pero esto que vos comentás, ¿no? Por ahí salir a comunicar más todas las iniciativas que hace la compañía, que son muchísimas realmente. Y muchísimas vinculadas al ambiente. Sí, claro, y entonces comunicarlas es importante. Si no, alguien decía que lo que no se sabe es como que no existe. Bueno, hay que comunicar. Es un cambio de paradigma en la industria porque siempre fue algo muy cerrado, ¿no? De difícil acceso, pero yo creo que los tiempos han cambiado y... Totalmente de acuerdo. Y el cambio de paradigma posibilita eso. Constanza, te agradezco muchísimo este contacto. Por supuesto que las puertas, un poco hablando de lo que vos haces, las puertas abiertas de este programa están siempre, así que cuando tengan información de interés, por supuesto que con mucho gusto las vamos a difundir. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Gracias, Constanza. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.